I need you to get rid of Kai Somebody My people Eh, donde lo tienes el Kai? Pues en la brecha Tienen Clash Vale, van a jugar Clash todo el puto rato Debo haber que... Eh, hay dos fuera de punto Las pros y el lesion están fuera A tu derecha Sanji, ¿vale? En templo, a la derecha de templo Eh, la saben jugar Clash Tienes Claymore Te piqué a la ventana, Flos Se tira Te hago también eso por ahí Si, si, lo tengo Vaya vendida la han hecho, ¿no? Pero la han vendido que flipas a la Clash No hay nadie más en Dragon Ball Buenísima No hay nadie más en Dragon Ball He's in the office, under the bar Otra, 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 otra Si, está enfrente Coño Pero tío, esta uno de vida ¿Cómo es que no se muere? ¡Echa! 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 ¡Ay, Jesucristo! No, se mueve No, se mueve Sí, el restaurante está aquí ¿Qué? Está la hatch medio... medio rota, pero... No es una hatch, es una pared Sí, estaba la frost, pero los disparos ha ido No, no, no se mueve No, no, no se mueve Se mueve No es una patrocinada Sí, el santuario Ha debido de seguir reculando La clash... Está en pin 5 Vuela, Klaas, anda, vuela. Muerta. Te he salvado el culillo, Fran. La cabera, la cabera. Ha volado. Va, que se muera. Va, bien. Ahí dentro, derecha, derecha, derecha. No, detrás, en la sala de T. A tu derecha. Ahí dentro. El doke se no se muere, tú. El doke se no se muere. Planta, planta, que creo que está por detrás. Por las escaleras. Lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Main, main. No, no. No, no. Ah, ha dado la vuelta. Ha rotado. Está a cinco de vida. Ahí, grill, grill, grill. Behind you. Grill, no. Es very low. ¿Qué? No va con cascos, ¿eh? No, no. Me río, lo has pegado. Se les oyen hacer, ¿por qué? Se la sabe. No, no, sí. Se la sabe. Se la sabe. Me lo he cargado. Me lo he cargado, el bueno, ¿eh? Ay, Frank, ¿qué ha pasado? No lo veía, la verdad. El león es de fuera. Una de las edificidades. Vamos bien. No sé quién es, Tairoleón. No sé quién es, tío. Es que había agujeros. Recuerda que hay un Monty, ¿vale? No, ya no te da. Eso, esto me ha dado la asco. No, ya no. Muerto, Vlad, ¿ver? Está jugado, pero sí voy a tomar por culo. Es un Monty, vamos varios. Anda, juntémonos. Puede ser. No, chico, es Monty. No, chico. No, chico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salto ahora, corre. Déjale, déjale, vente, Monty. Si está muerto, no está muerto. Si me quiere rematar, tiene que venir. Matale tú para que no darle like. Que siga bajando acá. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a hacer que quitar el botón. El back, creo que era el back. Jugar Monty siempre. Jugar Monty siempre, sí. Es increíble. Que utiliza no matar nunca. Siempre es... Buah. Qué duro. A ver, luego la defensa... Caballera. Claro, la defensa juega... Tiene 33 horas con Clash, pero no es su main. En plan, tiene Doc, Maestro, Jack, Boy, Caballera. Es un support de manual este pavo, ¿eh? Tiene 0 horas con As. Y con Sofía. Tengo esfuerzo, ¿eh? Monty desde abajo, creo. Muerta la... Estabas por abajo. He matado a alguien, no sé quién era. El Monty lo tengo yo en brecha. Tengo la asa abajo. ¿A dónde? ¿Me la pingas? Nada, ni idea. Por aquí abajo, debajo del punto. Es que no sé dónde está. Ahí se venga. Bueno, la tengo encerrada, ¿eh? No se puede ir. A no ser que salga por la ventana. ¿Qué? Y el otro está en Rappel. Muerto el del Rappel. La otra está en baño. Me mata. No, no. Vale, la estoy usando. Está tocada, ¿eh? Vale. Mira lo que ve. Que ve. Vale. Vale, ahí Grillo. Tío, yo no sé para qué cojo a Crash si juego con el su fusil en la mano. Tengo aquí a uno. No sé quién está conmigo arriba. Ah, ¿no? Se ha echado para atrás. Vale, voy a jugar ya a Crash, de verdad. Cuérate un puño ahí, David, así me ayudas. Tengo a la Diana delante. Delante, adelante. Por el puño, por el puño. David. Ahí, ahí, ahí. A ver. A ver. ¿Qué es el man? ¿Eso es el man? Outside geisha. Outside geisha. Outside geisha. Outside geisha. Outside geisha. Outside geisha. Yo ya no vuelvo a salir. Ay, yo no se puede tocar el tambor Venga, Laura, descanso esto Mañana recoger piedras ahí, eh Como una prisionera ¿Dónde está? ¿Fuera? Fuera, sí, ya está IQ a 20 de vida Uh, 20 de vida ¿Cómo no se ha comido mi cepa al entrar el montante? Porque ya se lo... Eh, por detrás, por gong Ha entrado, eh Sí, sí, lo he escuchado, eh Y ha entrado el gong Joder, pues el avión... A ver, en pasivo... Va por escaleras, por escaleras ¿Aquí o cuál es? Sí, sí, en el pin 2 En esas tú, que así Ah, en estas mías Es que no veo el pin Ven y cuesta Se ha caído No corras Don't run Soy un abuso, tío Mamma mía, tío Vale, le empujo, eh Lo tengo yo, lo tengo delante Ah, no, es Frost Esa es Frost, es un Frost Esa es 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 Frost Vamos a por el Pulse Vamos a por el Pulse Abajo no está, porque abajo está el compañero ¿No? Lo voy a buscar, si querés Lo voy a buscar, si querés Esto está cerrado Vamos a dejarlo cerrado, un momento Vamos a dejarlo cerrado, un momento Está abajo, está abajo ¿Y el compañero, tío? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? No habéis visto pasar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, Frank? No, en el pasillo ¿Dónde está abajo? Aquí, 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 aquí Está el suelo, está el suelo Está el suelo, está el suelo No, vamos para allá Coño, vamos para allá No hay nadie Esto dejarlo cerrado Eso dejarlo cerrado Eso dejarlo cerrado Sí, sí, vamos a plantar arena Plant de Heim de Monty No, no está lleno Me cago en la puta, tío Vaya timing Justo cuando golpeo me da En la cabeza Vale, vamos a abrir aquí Claro, abrir, ¿vale? Open de voy Open de voy Open de voy así que no podemos hacer muchas personas no el otro bomba plant 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 we told you we told you if he crushed still on b still on b still on b now in corridor is going with the door the other door the other door No info. Rotating. En front of me. El pavo no tiene cascos, eh. Agenta más arriba. Y el lesión menos. Y el lesión está un poco. Nice, tío. Me asustó cuando me he pinchado y apuntado hacia el suelo. Me he dado la cabeza al lesión. Lo que pasa es que no se ignoraba. Cuantidad, ¿eh?